Hola mis amigos curiosos, en el video de hoy, las mujeres más malas de la historia. Aline Wuornos. Eileen era una prostituta de la carretera condenada por asesinar brutalmente y robar a siete hombres. Declaró que actuó en defensa propia, pero fue condenada y ejecutada en 2002. Carla Gemalke. Carla, ayudó a su esposo a matar a tres mujeres, incluida su hermana menor. Aceptó un acuerdo de culpabilidad y solo tuvo que pasar doce años en prisión. Este trato, ahora llamado, trato con el diablo, se basó en el hecho de que ella afirmó que se vio obligada a ayudar a su esposo, cuando más tarde una grabación de video demostró que no era así. Amelia Dyer. Si bien la era victoriana no era conocida por ser alegre, Amelia ciertamente llevó la oscuridad a un nivel superior. Mató a casi 400 niños durante un periodo de 20 años. Esta era una práctica común en la época victoriana, donde las mujeres pagaban a otra persona para que cuidara de su hijo. Amelia tomó el dinero y arrojó a los niños al río Támesis. Naturalmente, fue condenada a muerte. Bloody Mary. Si bien es un cóctel muy divertido para beber, se basa en una de las personas más aterradoras de la familia real británica. María y de Inglaterra decidió restaurar el catolicismo como la principal religión de Inglaterra y no encontró mejor manera de hacerlo que quemar literalmente a los protestantes y llamarlos herejes. Se dice que es responsable de la muerte de más de 300 protestantes, por lo que nunca fue procesada. Mira Hindley. Esta criminal británica fue responsable del secuestro, tortura y asesinato de cinco niños en la década de 1960. Después de su captura, se declaró inocente y negó cualquier participación en los asesinatos hasta 1987, cuando finalmente admitió su culpa. Elizabeth Bathory. Esta poseedora del récord mundial Guinness como la asesina en serie femenina más exitosa ha sido acusada de torturar, mutilar y asesinar a casi 650 mujeres. Había fuertes pruebas en su contra, pero debido a que era una condesa con gran influencia, nunca fue juzgada por sus crímenes. La condesa supuestamente tenía la costumbre de bañarse literalmente en la sangre de sus víctimas. Regálame un me gusta si te ha gustado el video y suscríbete para disfrutar de todo el contenido. Un saludo y hasta la próxima.